Hola, nosotros somos Constanza Espinosa, Juliana Rojas y Matías Cayoqueo y nuestro trabajo se llama La importancia de las especies nativas endémicas de Chile Bueno, nuestro trabajo consiste en las diversas y diferentes especies nativas endémicas de Chile y sus características, como por ejemplo, su ambiente, cómo son, etc. Y además, lo que pasaría es si estas o la gran mayoría de estas especies no estuvieran Bueno, ¿qué haremos? Lo que haremos será entregar imágenes a los niños para que éstos las puedan colorear o pintar y así puedan conocer la gran biodiversidad de nuestro país y que además puedan valorarla